Desde España, Chile al mundo, sociedad. Tú se pade, recibe los mocos. Desde España, Chile al mundo, sociedad. La Fundación Operística de Navarra, la Fundación Chile-España, la Embajada, querido Sergio, tu Embajada, que es tan dinámica y tan activa en la promoción de esa amistad que nos une. Un grupo de 10 músicos, solamente para tocar en beneficencia de María Ayuda. Con ustedes podemos hacer posible el milagro de María Ayuda. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta noche. Esta obra prácticamente inédita, voy a decirlo, de Pablo de Sarazate, Los Pájaros de Chile. Es realmente una oportunidad única y con un objetivo que es muy fundamental. Y el objetivo es que así como María nos ayuda, nosotros también ayudemos a María. Con la partitura original y la firma de Sarazate, pero tiene una singularidad, que esta noche vamos a oír Los Pájaros de Chile en su nueva versión, que es con la letra de un poema de Pablo Neruda, para que el tenor se pueda lucir. Es un regalo y otra palabra. Muchas gracias y espero que la contribución a María Ayuda, que es el fin último de esta presentación, sea de muy buena altura en términos económicos. Muchas gracias.